Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en FIFA 18 para Nintendo Switch. Les quería enseñar que... Ya acabé la temporada, esta es la tercera temporada, si no me equivoco. Con mi equipo que es Nuts County, quedamos en primer lugar con 124 puntos. Ninguno perdido, ningún partido perdido. En primer lugar, nos fue bien, nos fue realmente bien. Y vamos a pasar a la Premier League. Esta es la Football League Championship. Sí, exactamente. Ah, pues arriba dice Championship. Sí, o sea, es la segunda. Bueno, nuestro jugador, Abel Ruiz, quedó como goleador. Nuestro portero, Rofo, quedó como imbatido, 12, portería imbatida, 22 partidos, perdón. Así que sí, Nuts County es mi equipo. Y estamos ahorita, acabamos de terminar la tercera temporada, que como les digo, es la Football League Championship. Y ya ascendimos a la... Bueno, nuestro objetivo fue luchar por el ascenso y lo logramos. Llegamos a la Premier League de Inglaterra. Es decir, esta, en la liga que estaba, era la segunda liga, la segunda división de Inglaterra. Pero este equipo de Nuts County no es de la segunda, es de la cuarta. Por eso les digo que esta es nuestra tercera temporada, terminada, finalizada. Este equipo es de cuarta división de allá de Inglaterra. Y ya lo ascendimos hasta la primera, ya logré ascenderlo hasta la primera. Y eso me alegra, en serio. Siempre que jugaba a FIFA, antes de que existiera el Team Soccer, algo así, yo jugaba puro directo técnico para escoger un equipo así, de lo más bajo y poder ascenderlo, ascenderlo. Y lo escojo siempre de Inglaterra porque Inglaterra es la liga que más divisiones tiene, tiene hasta cuarta división. Así que, sí, nos fue bien. Ya lo logramos ascender a la Premier League. Así que, nos toca ya enfrentarnos a lo grande, a lo duro, a lo realmente tupido. Espero que nos vaya bien. Y tenemos varios jugadores. Nuestro líder de goleador, sí, es el número 10. Abel Ruiz. Y es del Barcelona, Barcelona B. Pero logramos comprarlo. Ahí está nuestra alineación. Vamos a verla. Tenemos a Abel Ruiz con 78 de media. Y, bueno, ahí están sus estadísticas. Y lo que me preocupa mucho es la edad, 20. Es decir, porque así los puedo tener desde jóvenes y verlos crecer. Alonso García con 71 de media y 20 años. También, muy bueno. Tiene unos atributos físicos increíbles. Don, con media de 70 y 21 años. Todos son más o menos jóvenes, eh. Dozel, 74 de media y 21 años. Muy bien. Tenemos a Pomichol, que tiene 69 de media y también creo que 20 años. A ver, 20 años, perfecto. Thompson. Thompson es el único del equipo original. Del equipo original. Tiene unos increíbles atributos físicos, por eso sigue aquí. Y tiene 26 años. O sea, todavía es posible. Todavía es potable este tipo para jugar al fútbol. Figueroa, mexicano, con 70 de media y 21 años. Muy bueno. Tenemos a Loyola con 67 de media. Y tenemos a Bridley de 68 de media. Creo que este es el más viejo. 30 años, sí, este es el más viejo. Ya lo vamos a tener que cambiar esta temporada. Ya está muy viejo. Y a Vargas del América, de México también, de 64 de media con 21 años. Muy buenos jugadores. Y Robbo, que es mi mejor jugador, con 81 de media. Y con 20 años. Lo compreado con 2 millones. Creo que a la Boca Juniors. Tenemos a La Banca, que tenemos a Alex Poso con 67 de media y con 21 años. Tenemos a Bird con 65 de media y 21 años también. Como les digo, todos son jóvenes para que me duelen. Zagal con 64 de media y 21 años. Jiménez con 59 de media. Pero creo que tiene 18 años o 19. 18 años, es joven, más o menos. Diaby con 64 de media y 19. Sings con 21, con 61 de media. Y Enrique Tavales con 57. Con 18 y 18 años. Arribas, que es nuestro segundo mejor delantero, que tiene 71 de media. Y Weber con 67. Contín, bueno, aquí nada más es las reservas. Es lo mejor que tengo. Llegué a la Premier con esto. Me dan muy poquito para transferencias. Así que no puedo comprar realmente jugadores increíblemente buenos. Lo que intento es conseguir jugadores jóvenes y con potencial para llevarlos. Y eso es lo mejor. Sanders. Sanders. Britante. Gasparito. Nagi. Creo que Nagi ya está viejo y es malito. Por eso está hasta el final. Pero bueno, creí que eran... A veces me dicen que tienen media más alta. Y cuando los compro, boom, les baja la media. ¿Qué onda con eso? Eso no pasaba en los cifras anteriores. Bueno. Vamos a ver. Ya llegamos a la Premier League. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Esta es nuestra primera alineación. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Tenemos dos alineaciones. Vamos alternando una y una. Partido por partido. Para que no se cansen los jugadores. Pero que luego se cansen y se lesionan los... Aquí está. Vamos a ver. Nuestra... Ok, la primera temporada fue lucha por el censo y lo logramos. Compramos aquí a Abel Ruiz a medio millón. Un poquito más de medio millón. Y ahorita ya vale como 10 millones, más o menos. Ok. Logramos en la temporada 2017-2018. Y... Sí, nos fue bien. Sí, segundo lugar. Ascendimos. Ok, la siguiente temporada también es lucha por el censo. Y quedamos en primer lugar. Aquí compramos a Dawn. También... Aquí ya la siguiente temporada. También quedamos en primer lugar. Perfecto. Y ya está la nueva temporada. Que es evita el descenso. Tenemos que evitar... Objetivo de liga. Ahí dice evita el descenso. Tenemos que evitar el descenso a toda costa. Bueno, no creo que sea tan complicado. Y... Bueno, nada más les quería contar esto. Cómo íbamos... Cómo iba a estar el equipo. De qué trata esto. Es un equipo a Nuts County. Y nos va a ir brillando. Espero que nos vaya bien en la... En la Premiere. No, espero no descender. Ojalá y nos vaya bien. Nos quedamos con la primera alineación. Esta es la principal. Los titulares, titulares. Ojalá y nos vemos en la próxima. Bye. Espero que les haya gustado. Y recuerden, sean felices. Gracias.